¡Suscríbete al canal! ¡Hora de empezar! ¿Qué onda todo el mundo? ¡Quiero explicar! Hoy tendré mi oportunidad Con papá todo está genial Lo pone algo nervioso el nuevo año escolar Dicen cuidado, muy malos ellos son Pero quiero probar jugar al fútbol Se ve algo mal, pero este es mi hogar Solo hay un poco de moho y polvo nada más Mas de este lado no estamos tan mal Con nuestro estilo lo hacemos funcionar Ganaremos de este lado Si tan solo encajamos Ha llegado el tiempo Será tan perfecto Mi momento es ya Este mi año va a ser Lo he estado esperando Voy a disfrutarlo Miren, ven, brilla Este mi año va a ser Lo sé, lo sé Lo, lo, lo sé Lo sé, lo sé Este mi año va a ser Bien, con mi amiga Eliza quiero presentarlos No aceptan a los zombies, hay que derrocarlos Reclamemos nuestros derechos Hay toque de queda y malos empleos nos dan Nos dan estos atuendos que se ven todos igual ¿Por qué solo a nosotros nos tratan tan mal? Yo digo que hay que negarnos al sistema ¿Quieren justicia? ¿Qué tal una revuelta? Eso es verdad, pero hoy hay un avance El primer paso adelante ¡Hey, Bonzo! Ven aquí a rapear En zombie es el más tremendo Nah, solo dijo que está hambriento Mi primo Pocky es genial Mírenlo aterrizar Perfecto al animar No más autógrafos Quédense dónde están Un año más y tan solo mejoró Cada actuación me acerca al oro ¡No vamos a perder! Bueno, yo ganaré Yo fui de ni de ahí Ayer Ya no el tiempo será Tan perfecto Mi momento es ya Este mi año va a ser Lo he estado Esperando Voy a disfrutarlo Mírenme Brilla Este mi año va a ser Lo sé Lo sé Lo, lo, lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Este mi año va a ser Ha llegado el tiempo Será Tan perfecto Mi momento es ya Este mi año va a ser Lo, 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 lo que No voy a disfrutarlo Miren, ven, brilla, este mi año va a ser, lo sé, lo sé